Parceros, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien. Hago la intro en el primer tiempo, ¿por qué? Porque casi no puedo ver este partido, pueden creer que lo están andando en todo lado, menos en Colombia. Yo por lo menos no encontré un canal así de televisión que le verá en Colombia, pero bueno, no importa, no nos quejamos, sino que nos ponemos aquí a buscar el partido. Lo encontré por fin y bueno, por eso estoy haciendo la intro hasta este momento. Por ahora el partido ha estado bueno, ha estado interesante, me ha gustado. Hay ocasiones que lo importante me preocupa un poco la predicción que di, ¿por qué? Porque me fui un poco ahí, que muchos goles y por ahora va a ser o ser el partido. Pero no me voy a alargar en este partido, espero que esté más bonito, que el segundo tiempo esté hermoso. Y antes de que empiece el partido quiero hacerles una pregunta tanto a los hinchas mexicanos como a los hinchas de Sudamérica. ¿A ustedes les gustaría volver a ver a equipos mexicanos tanto en Libertadores como a Sudamericana? Porque en mi opinión a mí me encantaría volver a ver equipos mexicanos en estas dos competiciones, pero quiero que ustedes, ustedes, ustedes dos, no, todos ustedes me digan abajito en los comentarios qué piensan. Para los que no me conocen, mi nombre están a muchísimo gusto y ahora sí disfruten el video. Hubo una ocasión que no alcancé a ver, esta de González. Ese cabezazo de González no lo había alcanzado a ver porque empezó el partido como el minuto 5 y Weberton atajó ese balón, parceros, casi empezando el partido, era gol de Tigres. Bueno, creo que viene Palmeiras. ¡Uf! Gol. ¡Ay, lo que se come! Estaba en fuera del lugar, pero, por favor, Ronnie, qué bien me pegó. Y menos mal estaba en fuera del lugar porque lo que se comía, don Antero. Lo que se comía. Estaba solo y le pegó un poco para arriba. Menino fue el que se la comió, por favor. El entrenador de Palmeiras ahí metiéndose en el juego. No, 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 parceros, no, 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 no. Porque es que eso calienta más a los jugadores. Tú tranquilo, en tu banca, da tus instrucciones. Bueno. ¡Uy, parceros! Agarra muy mal Luis Adriano, pero qué jugada, qué jugadas estaba haciendo Palmeiras. Un poco de rebote, la estaba ensuciando un poco, pero qué jugadota. De Danilo. Danilo, dos túneles. Uy, cuidado que viene Tigres. ¡Uf! No te lo puedo creer, yo pensé que estaba en fuera, pero Yignac, por favor, por favor, cómo le pegó de bien y qué jugadota de Quiñones. Linda jugada de Tigres y se salva Palmeiras. Bueno, bueno. Se empieza a mover un poco más el partido, un poco más de ida y vuelta ya. Tigres despierta un poco y qué buena jugada de Quiñones. ¡Cuidado! ¡Uf! Qué tapadota de Weaverton. Uf, Yignac. Yignac iba a hacer el otro gol. Bueno, no, el otro, un gol, pero... Uf, Weaverton, por favor, qué porterazo. ¡Oh, qué Weaverton! ¡Weaverton! ¡Weaverton! ¡Ah, qué buena! Pero aquí viene Quiñones otra vez, viene Tigres, el mejor momento de Tigres, el mejor momento de Tigres. ¡Ay, Quiñones! Le pegó mal. No, no lo agarró bien, no es bien. ¡Uf! ¡Qué buen pase, Yignac! Por favor. ¡No! Pero, por favor, esa habilitación que te hace Yignac para que tú se la tienes que devolver. Era fácil. Era un pase al pie y Yignac le pegaba y no. No. Decidió pasarla suave. Mal. Pero bueno, buena jugada de Tigres. Y bueno, se acaba el primer tiempo, un primer tiempo donde los primeros minutos. Palmeiras estuvo un poco mejor, con más posesión del balón. Tigres perdía muy rápido el balón. Hubo una ocasión clara que fue un tiro de lejos de Ronnie, que fue un buen tiro. Y por ahí otra ocasión no tan clara, pero de resto no hubo más. Ya después Tigres despertó un poco más y fue el que acabó el primer tiempo. Y como los últimos 20 minutos del primer tiempo los jugó muy bien. Tuvo llegadas, fueron llegadas tan claras que ya Weaverton para mí es la figura del primer tiempo. Y bueno, ya vamos a esperar en el segundo tiempo si hay más ocasiones, que haya goles. Quiero ver goles, quiero ver emociones. Y nada, ya vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Uy, penalti clarísimo, por favor. No te lo puedo creer. ¿Qué le va a sacar? No te dice que le va a sacar Roja. No, claro. No, el pase. El pase que le iban a hacer a Jignac era el pase. Bueno, realmente se lo hicieron, solo que no lo dejaron correr. Ah, no, era el pase a González y a González es al que le hacen la falta. Vamos a verlo. Y sí, no agarra. Viene nada más y nada menos que Jignac. Jignac, que ya sabemos. Me han dicho que reacciona los 100 goles de Jignac. Probablemente lo vamos a hacer porque vehículos son muchos, no olviden de querer larguísimo. Pero bueno, va a cobrarle Jignac el penalti. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Podrá ser el primero de Tigres? O Weverton seguirá siendo el héroe. Uy, 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 parcero. Yo pensé que lo tapaba, yo pensé... Pasaron muchas cosas en ese penalti. Pero la cobra bien. Weverton casi es el héroe porque le adivinó el pali. Casi lo tapa, pero 1-0 va ganando Tigres. Y por ahora, por ahora está en la final del Mundial de Clubes. Es que la toca, es que Weverton le alcanza a tocar. Pero bueno, falta mucho tiempo. Toda Palmeiras creo que necesita despertar un poco. Si necesita complicar a Tigres. Porque por ahora, el segundo tiempo, todo de Tigres. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no hay nadie de Tigres? ¿Pero qué fue ese gol? Fuera de... O sea, estaban todos los de Palmeiras dentro del área. Todos, absolutamente todos. ¡Qué locura! Bueno, es que todos estaban en fuera de lugar. Pero me muchachas a ver ese... Y todo, mira, estaba todo Palmeiras ahí. Y bueno, ahí fuera de lugar clarísimo. Bueno, bueno, Ronnie, no lo celebre. Es que estabas re fuera de lugar. Muy rara jugada. Pero bueno, no ha pasado nada. 1-0 sigue el partido. Bueno, veo que viene otra vez Tigres. Ay, no llega, no llega González. No llega González porque era el segundo de Tigres. Buen pase de Quiñones. Ay, no. Bueno, bueno, bueno como tienen al Palmeiras con los fuera de lugar. O sea, les han pitado muchísimos fuera de lugar. Y Tigres está haciendo bien ese achique. La defensa de Tigres está achicando muy bien porque les han pitado unos 3 fuera de lugar seguidos. Uy, uy, cuidado que viene Palmeiras. Ay, 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 pensé que iba por adentro. No te lo puedo creer. Ah, no, no, no le alcanza a tocar. Casi es autogol, más bien. Casi es autogol. Casi es autogol de Tigres. Luis Adriano no le alcanza a conectar. Pero era una muy buena jugada de Palmeiras. Uy, donde la toque Luis Adriano. Les cuento, les cuento. Se puede ver en su rostro. En su rostro se ve ese miedo. Dijo, aquí le embarré. Aquí hice el gol. Pero bueno, menos mal para Tigres. No entra y Luis Adriano no le alcanza a conectar. Y Luis Adriano la agarró mal. La agarró mal, pero era una buena jugada. Buena jugada de Palmeiras. Bueno, va a entrar Pachito Mesa. Al minuto 85. No importa. Dale Pachito. Dale Pachito Mesa. Ay, 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 ay. Que llega Ronnie. Que llega Ronnie, por favor. Ay, estuvo cerquísima. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la transmisión? Por favor. Ay, 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 ay. Ya volvió. Bueno, minuto 95 y Palmeiras estuvo a nada de empatar este partido. Pasó cerquita, a ver. Bueno, bueno, pasó cerca. La esquina de Palmeiras. Uy, ya está el portero. Bueno, Weberton. Weberton después de tapar todo iba a cabeceo y iba a hacer el gol. O sea, Weberton hace todo en el Palmeiras. Y se acaba el partido 1-0. Queda el partido. Gana Tigres. Y es el finalista del Mundial de Clubes. Bueno, increíble. Felicitaciones a toda la hinchada de Tigres. Deben estar que no caben de la felicidad. Y con toda razón llegar a la final del Mundial de Clubes. No es cualquier cosa. Le atiné al ganador, pero no le atiné al marcador. Pensé que iba a haber muchísimos más goles. Lo de Palmeiras. Bueno, tuvo sus ocasiones. Pero no porque haya jugado un buen partido. Tigres supo cómo controlarlo. Supo cómo jugarle. Y es el merecido. Y en mi opinión es el merecido finalista de esta copa. Qué lindo reto va a tener en la final. Que, bueno, el Bayern lo ha jugado. Pero todos creemos y todos pensamos que va a pasar el Bayern a esa final. Así que va a ser un lindo reto para Tigres jugar esa final. Y por qué no sacar la cara de todo Latinoamérica. Y traerse esa copa para la casa. Va a estar difícil, obviamente, pero imposible nunca. Así que nos veremos para reaccionar a este partido. Obviamente lo vamos a estar apoyando. Y si les gustó el video, no olviden dejar un buen like. Suscribirse. Hacer parte de este hermosísimo canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chao. ¡Gracias!